En este video te voy a hablar de como la influyente banda Celtic Frost incursionó en el glam metal Y se que probablemente alguien en los comentarios me diga Se dice Celtic Frost, no Celtic Frost Yo conocía a la banda como Celtic Frost Y así le voy a decir en todo el video Dejando eso en claro, comencemos Celtic Frost es una influyente banda de metal originaria de Suiza Formada en 1984 por el guitarrista y vocalista Thomas Gabriel Fischer Mejor conocido como Tom G. Warrior Y el bajista Martin Eric Ain La banda ganó reconocimiento por su contribución al desarrollo del black metal y el dead metal Si, yo sé que como tal no tocan black metal ni dead metal Pero aportaron para el desarrollo de estos subgéneros del metal Principalmente para el black metal Algunos de sus trabajos más emblemáticos son el EP Morbid Tales de 1984 Y To The Megatarian de 1985 Su sonido se caracterizaba por ser oscuro y pesado Influido por el punk, el rock gótico y el thrash metal La banda desde sus inicios formó una base sólida de fans Pero nunca fue una de las bandas de metal más populares Esto probablemente debido a su sonido poco digerible para las masas Y si hablamos de los años 80's donde el panorama musical estaba experimentando cambios significativos Y el glam metal se convirtió en un género dominante Se entiende que Celtic Frost no fuera lo más popular Bandas como Motzel Crew Rat Poison Estaban alcanzando la cima de las listas de éxitos con su estética glamurosa Riffs de guitarras melódicos y letras sobre el amor y la lujuria Este fenómeno influyó en muchas bandas de la época Muchas bandas que no nacieron haciendo glam metal incursionaron en este subgénero Adoptando el sonido Incluso bandas como Judas Priest o Saxon Adoptaron este sonido probablemente para ser más populares y atraer más público Por ende ganar más dinero Que no está mal realmente Ya que en esta sociedad capitalista se necesita el dinero Si tienes más dinero pues tienes más comodidades Y así como el glam influyó en muchas bandas Entre estas bandas está Celtic Frost El cambio de sonido de Celtic Frost se hizo evidente con la producción de su tercer álbum de estudio Cold Lake lanzado en 1988 Este disco marcó una desviación radical de su sonido oscuro y extremo anterior El álbum mostró una clara influencia de glam metal desde su estética hasta su sonido Presentando riffs de guitarra más accesibles, letras más simplificadas y una imagen más glamurosa en la banda Y si no me crees compáralo tú mismo Te voy a poner dos canciones Una a su álbum anterior a este llamado Inso de Pandemonium Y otra del que estamos hablando y ya escucharás tú Las canciones como Cherry Orchards y Dance Slazy eran ejemplo de este nuevo enfoque musical Con un énfasis en la melodía y la apariencia visual La experimentación característica de Celtic Frost fue reemplazada por un enfoque más convencional y comercial Y tal vez te preguntes ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron su sonido? Quizás esto se deba a que tras el lanzamiento del álbum anterior Enso de Pandemonium en 1987 y la conclusión de la gira One in Dare Pride en Dallas, Texas en diciembre de 1987 Celtic Frost se separó Y solo unas semanas tras la disolución el vocalista y guitarrista Tom G. Warrior recibió la noticia de Noise Records La disquera de ese entonces de Celtic Frost que consiguió un acuerdo con CBS y Epic Records Para la distribución de nuevos álbumes en Estados Unidos País donde el glam metal estaba en auge así que Tom G. Warrior decidió contactar con sus excompañeros Pero solo el guitarrista de sesión Ron Marks aceptó la propuesta Pero semanas después cambió de opinión y se desvinculó del proyecto Por lo que Celtic Frost solo contaba con Tom G. Warrior como miembro original Y para la composición de este álbum se le dio libertad creativa a todos los nuevos miembros Y la banda aceptó que buscaba un sonido más comercial Personalmente creo que el hecho de que sus nuevos álbumes iban a ser distribuidos en Estados Unidos Influyó bastante en este cambio de sonido Ya que como dije el glam metal estaba en auge en los Estados Unidos Y no está mal que busques un sonido más comercial Realmente pues puedes hacerlo y puede resultar bien O puede resultar mal Muchas bandas que cambian su sonido a algo más comercial Muchas veces termina resultando bien para ellos Haciéndose más populares y ganando más dinero Entonces que podía salir mal La portada de este nuevo álbum simplemente muestra un nuevo logo sobre un fondo violeta Por su parte la contraportada incorpora una fotografía de los cuatro integrantes de la banda Vestidos con vaqueros, joyería y el pelo cardado Estética muy muy diferente a lo que manejaba Celtic Frost De hecho esta fue una de las razones por las que fueron muy criticados Mostrar algo que no eran O al menos eso es lo que decían muchos de sus fans Y otro dato interesante es que el líder de la banda decidió utilizar su nombre de nacimiento En los créditos Thomas Gabriel y no Tom G. Warrior como en sus anteriores trabajos Cold Lake recibió críticas mixtas tanto de los críticos como de los fanáticos Muchos seguidores de la banda se sintieron decepcionados por la nueva dirección musical Que consideraban una traición a sus raíces Incluso muchos de sus fans argumentaban que este álbum carecía de autenticidad Y que simplemente estaban utilizando una fórmula para llegar al éxito que otros habían hecho Ponte a pensar que probablemente a Celtic Frost le cayeron más críticas al cambiarse a este sonido Que a otras bandas de heavy metal que se cambiaron a este sonido ¿Por qué? Porque el heavy metal puede estar menos distante al glam metal Que lo que hacía Celtic Frost Ya que una banda que viene haciendo metal que es poco digerible, extremo para muchas personas Pues cambia este sonido y muchos de sus fans es como ¿Qué? ¿Qué rayos se acaban de hacer? Los críticos también se mostraron escépticos Ya que consideraban que Celtic Frost había perdido su identidad musical En el intento de abrazar un género más comercial Aunque algo que es cierto y es normal No importa la banda que seas Si cambias drásticamente tu sonido siempre te van a llover críticas Porque a muchas personas no les gustan los cambios Y simplemente les gusta el sonido que ya tiene la banda Cold Lake ha quedado en la historia de Celtic Frost Como un álbum controvertido y divisorio A pesar de su recepción crítica negativa Y el rechazo de muchos de sus fanáticos El álbum tiene su lugar en la evolución musical de la banda Y en la historia del metal en general La experiencia de Cold Lake sirvió como lección para Celtic Frost Que luego regresaría a un sonido más extremo y oscuro En álbumes posteriores Como Vanity Nemesis de 1990 Y Monotheise de 2006 En pocas palabras a Celtic Frost se le criticó mucho por hacer este álbum Porque estaba muy alejado a sus raíces Pero dime, ¿tú qué opinas de que una banda cambie mucho su sonido Simplemente para hacer más comerciales? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Me gustaría leerlo en los comentarios Yo creo que cada quien debería hacer la música que quiera Así sea por amor al arte o al dinero No importa Porque nada te garantiza Que el hecho de que saques un álbum Con un enfoque más comercial o artístico Que vaya a resultar Espero que este video te haya gustado Y nos vemos ¡Sauber! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!